Esta vez he decidido no mirar hacia atrás Y no por mis propias fuerzas yo dejarme llevar Esta vez voy adelante y no me voy a quitar Porque solo en Jesucristo he decidido que dejar Yo me llevas y en la palma de tu mano me elevas Le da forma a mi vida, pero a tu manera y se siente Es algo que no puedo evitar contigo caminar Y dejarme llevar Y en la palma de tu mano me elevas Le da forma a mi vida, pero a tu manera y se siente Es algo que no puedo evitar contigo caminar Y dejarme llevar Hoy me levanto del suelo, ya no sigo en el piso No camino en el pasado, ya tengo un nuevo inicio Soy ejemplo viviente, fue conmigo el oíso Ya no hay prueba, no hay dolor, no sigo en el precipicio Ya no sigo como antes, me ha librado del huicio Y ahora soy un hombre nuevo, mi Dios así lo quiso Me he salvado del maligno para mi beneficio Por ser nunca esa tarde de siempre llega Que el beso me lleva y en la palma de tu mano me elevas Le da forma a mi vida, pero a tu manera y se siente Es algo que no puedo evitar contigo caminar Y dejarme llevar Sé que yo llegaré, mi Dios te serviré Aunque vengan pruebas, mil enemigos contigo venceré Y es que me llevas a ver las estrellas Y tú me enseñas las cosas más bellas Por eso en ti siempre sigo yo fijo Tú mi promesa, mi amparo, mi abrigo Y es que de pronto me llevas Y en la palma de tu mano me elevas Pero a tu manera y se siente que es algo que no puedo evitar Contigo caminar Contigo caminar y dejarme llevar Esta vez he decidido no mirar hacia atrás Y no por mis propias fuerzas yo dejarme llevar Y no por mis propias fuerzas yo dejarme llevar Esta vez voy adelante y no me voy a quitar Porque solo en ese objeto he decidido confiar Eso es así Es que no hay nada mejor Que estar en tus caminos, yo bajo Posué, escogido Es el tiempo Es el tiempo We love Jesus Te amo Jesús Es el tiempo Es el tiempo